Estamos viendo imágenes en vivo y en directo desde el Zócalo para dar paso a esta ceremonia que conmemora, recuerda a las víctimas de los terremotos de 1985-2017, este 19, de septiembre, también en el marco de un mega simulacro a nivel nacional, en un día de luto, de luto nacional, una ceremonia que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de llegar aquí al Salón Tesorería del Palacio Nacional para, como todos los días, encabezar la conferencia de prensa matutina. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo con los elementos del ejército listos para hacer los honores a la bandera, invitados especiales, seguramente secretarios, miembros del gabinete, personas que se acercan, podemos ver en las calles aledañas, Toño, al Zócalo y es cuestión de minutos y no es que segundos para que salga el presidente, le decía encabezar esta ceremonia en este 19, 19 de septiembre de 2024. ¿Cómo pasa el tiempo, mi querido? ¿Cómo pasa el tiempo, mi querido? ¡Suscríbete! Damas y caballeros, muy buenos días. Se encuentra en esta Plaza de la Constitución el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos. General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Maestro Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Comisario General David Córdoba Campos, Comandante de la Guardia Nacional. Licenciada Laura Valenzuela Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Y licenciado Carlos Frener Figueroa, Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana. Quienes se dirigen al hasta bandera monumental. El Presidente de la República realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio a media hasta. Simultáneamente la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán canto a la bandera. Al personal civil se le pide amablemente permanecer en posición de firmes y realizar el saludo a la bandera, colocando la mano derecha sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. ¡Gracias! 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 A continuación, se rendirán los honores correspondientes al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias! 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 Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la banda de guerra ejecutará el toque militar, silencio. La banda de guerra ejecutará el toque militar. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Le decía que ingresó ya el presidente López Obrador a Palacio Nacional junto con la presidente electa la doctora Claudia Sheinbaum. Desconocemos hasta el momento si habrá de alguna u otra forma una conferencia en conjunto ya había advertido la doctora Claudia Sheinbaum con antelación que en el caso de la última mañanera no habrá pues una conferencia en conjunto no participará ella en la última mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador si hay mañaneras nos pregunta por ahí Arnulfo Cruz si hay mañaneras y si hay mañaneras estamos de hecho nosotros ahí Vicente Vicente Serrano se encuentra en el salón de tesorería de Palacio Nacional esperando ya al presidente López Obrador nosotros muy muy pendientes también de lo que pueda pasar nos informaba hace unos momentos Vicente Serrano que hay varios funcionarios en la primera fila por lo que se espera que exista también una exposición no sabemos de qué naturaleza hace unos momentos presenciamos el homenaje en honor a las víctimas por los terremotos de 1985 y de 2017 un homenaje como siempre muy sentido muy sensible muy significativo y bueno pues vemos ahí a miembros de las Fuerzas Armadas todavía rindiendo honores honores a los caídos en estos sismos y bueno mire vamos a continuar nosotros con las noticias en lo que comienza la mañanera yo le voy a pedir a don David que inmediatamente que comience la mañanera esté monitoreando por todos los tres canales nos vayamos por allá a lo mejor y valdría la pena que tengamos esta toma abierta hoy en un día tan especial en otro en otra conmemoración por los terremotos de 1985 y 2017 y acaba ya de terminar este esta conmemoración tan sentida pero siguen ahí las Fuerzas Armadas se estarán retirando después de los toques quedará la banda de guerra y bueno le decía yo a usted que en el sexto año del gobierno de Enrique Peña Nieto Felipe Calderón Vicente Fox Ernesto Cedillo o bien de el mismo Carlos Unidos de Gortari difícil hubiera sido escuchar a alguien vitoreándolos en las inmediaciones de la plaza de la constitución mejor conocida como Zócalo Capitalino tal vez en el caso de Cedillo porque pues se dio esta supuesta transición que se convirtió en una verdadera mentira tal vez en ese caso sí pero no no vitorearlo no tal vez no no gritonearle pero recordemos cómo se va a salinas del país se va muy quemado la gente expresa pues una vamos una gran aberración mire ya está llegando el presidente López Obrador vamos a Palacio Nacional